Música Cuando el gato no está en casa Me besan los canales y la comparsa Un ratón de parachea Se jota pa' la calle pa' que to' mundo lo vea Una mila de ratas flacas de cojaca Arrollando por tu muro la maleca Un ratón de calentando la pierna Guayarla hasta la tribuna Yéndose los repas Gato dice miau, 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 miau Es ese gato y viene súper aficiado Ando con un tigre y con dos leones Barriendo a la rata y hasta los ratones Gato dice miau, 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 miau Es ese gato y viene súper aficiado Ando con un tigre y con dos leones Barriendo a la rata y hasta los ratones Dédese de gracia que nos mantemos Dédese de gracia que somos el sonar Dédese de gracia, váva, regla uno Dédese de gracia ya con la corona Con la corona, con la corona Por eso manda, puesta la corona a tu bebo antes Oye, como ven en Estados Unidos, van inflanda Ahora recuerdo, chelene, que es bajanda Bajanda, bajanda, bajanda Bajanda, anda, anda, anda Anda, 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 anda Tú lo que tienes que borrarte en manga Bajanda, lo que tienes que borrarte Bajanda, bajanda, anda, anda Bajanda, anda, anda, anda Sí, yo, man Oye, 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 que suelta la gorra, bebo banda Te corto la corona y te quito tu bocha Y cuando te vuelvas a ser el asfixiao Llame yo, nante un arco que te va a meter la mocha Bajanda, que suelta la gorra, bebo Suelta, suelta la duda, bebo banda Bajanda, que fue lo original, bebo Ustedes están copiando, ustedes están inflanda Bajanda, ahora se va a calentar la jerta Ahora es que yo quiero ver su guapanga Bajanda Ahora mándame, te mueves, te mandas Y si no borras, te vengas Bajanda Que no se ve a menos llenda Te cogen en tu rato, en el cable de mi tanga Bajanda Tú sabes por qué bajanda Porque esto es 100 pa' abajo Esta es mi banda Bajanda 100 pa' abajo, 100 pa' abajo Pregunta por la víbora, mi banda Bajanda Esto es 100 pa' abajo, es bajanda Pregunta por el pato, me ando Bajanda 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 Bajanda